En la pista, lote número 60, lote número 60 es un lote numeroso con 15 machos de levante el peso total es de 4.480 kilos, el peso promedio para cada uno de ellos es de 299 kilos procedentes de cimitarra, la base es de 6.000 pesos, 6.000 pesos de base fueron pesados a las 11 y 17 de la mañana, lote número 60 ¡Vamos!